Música 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 No quiero verte ni madre Vivo en ti con la mujer Porque traigo sentimiento Por mi me atroque Dicen que ando perdido Pero al fin de ver tu amor Antes que te conocieran Yo vivía tu vida Tú me tiraste la otra Y te voy y te voy a decir que Te dejaste la albedrida Y no te puedo llegar Voy a animar esta vida Que me arruinó a tu amor Tan cruel Y no siento su creencia No me supo correr Y no siento su creencia Y no siento su creencia Y no siento su creencia Cada día te va pasando, cada día te quiero más Si me estoy enamorando, yo no sé por qué te da Si te da por tu bocita, ¿por qué da por tu mirar? Si me estoy enamorando, yo no sé por qué te da Si me estoy enamorando, yo no sé por qué te da Si me estoy enamorando, yo no sé por qué te da Si me estoy enamorando, yo no sé por qué te da por tu mirar